hola qué tal bienvenidos a un vídeo más una entrega más de esta vuelta españa 1990 a través de este juego llamado tour de france 2018 bueno pues ahí tenemos el perfil de la etapa de ayer entre león y la estación invernal de san isidro con cinco perdón cuatro puertos puntuables dos de segunda una de primera y otro de categoría especial ahí tenemos también la clasificación de la etapa de ayer y cómo quedó también la general después de esta etapa 11 recordemos que ayer se produjo la segunda victoria colombiana de esta ronda que vino bueno pues de las piernas podemos decir de pacho rodríguez del gran pacho rodríguez que fuera protagonista también el año 85 junto a perico delgado y a robert milán de esta edición de esa edición del año 85 de la vuelta españa bueno pues pacho rodríguez subió nada más y nada menos que 26 puestos y se ubicó ahí lo tenemos que estaremos en la imagen pero en el puesto 15 marino lejarreta pues bueno le quitó el liderazgo a tony rominger hoy vamos desde la estación invernal de san isidro hasta el alto del naranco hemos intentado encontrar una etapa que por lo menos en su fase final o en sus últimos 30 a 40 kilómetros fuese algo similar a lo que es la etapa en sí en la vida real porque es diferente el corte es como bastante complicado y no siempre todas las etapas son parecidas o encontramos etapas parecidas bueno pues vamos a darle a bueno mientras estamos preparando a pello y a quien va a proteger también a marino bueno pues yo creo que lo vamos a dar en el método rápido y vamos a ubicarnos hay un poquito antes de ese ahí estamos en ese montículo a unos 22 kilómetros de línea de meta bueno pues como decíamos una etapa que ayer significó bueno pues el cambio de líder tomamos el maillota amarillo eso sí con una distancia muy corta en la genera tan sólo un segundo también hubo cambio de líder en la clasificación de jóvenes pulnikop le sacó el maillota melchior mauri la distancia era muy cortita y la verdad que ayer pulnikop estuvo muy fino entrando pues creo que fue en quinta posición después del pético delgado bueno durante todo el transcurso de este ratito que le hemos dado rápido para adelantar rapidito para que no sea tan pesado y además que tenemos un problema verdaderamente como creo que casi todo el mundo con esta última actualización que ha tenido sony bueno pues nos hemos quedado colgados con el tema de youtube no podemos alzar vídeos que sean superiores a 15 a 15 a 15 minutos bueno todo un tema decíamos que en este transcurso hemos visto el control que han estado haciendo durante todo el tiempo la gente de chatodas montado sobre el bahrain y también del alfa alum evidentemente la gente de chatodas pues bueno pues para controlar un poco digamos las posibilidades que pueda tener roaming en esta etapa y también los de alfa alum bueno pues controlando un poco que pulnikop no tenga peligro con ese mayor blanco que ayer bueno pues le arrebato a mercur maury decíamos que lo que estamos haciendo ahora mismo con miguel ángel martínez torres y con muñoz es marcar un poquito de ritmo rápido evitar evitar que recuperen fuerzas porque este puerto que viene ahora tiene una pendiente bastante interesante es duro y creo que si marcamos un ritmo fuerte desde el comienzo podemos hacer bastante daño puerto que simula verdaderamente pues al naranco vamos a meterle a esta la habíamos puesto precisamente para acelerar un poquito a 110 para que llegase a esta cabeza a santos hernández que es quien nos va a empezar a a lanzar en lo que es esta subida como les digo para intentar marcar ya desde el comienzo un ritmo bastante fuerte e intentar hacer daño el objetivo no es ganar la etapa y ya vemos que hay un una escapada en total bueno dos escapadas una de tres y otra de cinco en la cual bueno pues se encuentra jon un zaga v ampliar ya lo ven jascula también está y bueno ya ven que hay los chatodas intentando manejar la carrera bajando el ritmo algo que justamente lo que nosotros no queremos verdad entonces bueno pues vamos a intentar sacarles de ahí tomar otra vez las riendas e imponer nuestro ritmo el que a nosotros nos interesa decíamos que no creo que vayamos a ganar la etapa es imposible nos llevan nueve minutos y pico pero cualquier segundo que le podamos meter tanto a rominger como a delgado como a publikov como a parra bueno pues bienvenido sea aquí estamos recuperando un poquito si ven la barra azul se está poniendo en un estado súper óptimo para poder afrontar esa subida con un buen ritmo bueno ven que seguimos intentando mantener esa estrategia de velocidad de no dejar que recupere que gasten un poco lo que decíamos público que no se separa de esas primeras posiciones vemos también a los kelme imagino que queriendo ser protagonistas también de la etapa de dos etapas ganadas por los colombianos ya y y Que fue ganado por Tacho Rodríguez Bueno, pues ahí estamos ya Accediendo al alto del Naranco Y ya ven, Santos Hernández Marcando buen ritmo Pulikop aguantando El pelotón que se fracciona Bueno, pues ahí le vemos también a Klimov Santos Hernández Que sigue marcando un buen ritmo Vamos a darle el gel A lo mejor se lo damos prácticamente a todos Así nos Nos descuidamos ya Porque hoy nos vamos a centrar Directamente en marido Pello Y ya nos ha hecho la IA Otra jugadita y nos la ha dejado desenganchado Encima que fíjense el estado de forma que tiene Es genial O sea, está a tope Ahora nos obliga a tener que meterle 100 para que pueda alcanzar Bueno, no sé Son las cosas que Que de verdad no voy a entender nunca De esta IA Que lo que hemos dicho Y no nos cansamos de decir Te rompe toda la experiencia del juego O sea, es una barbaridad Y bueno Pues parte de lo que era la estrategia No la rompe Porque yo quería lanzar también a Pello Precisamente por eso Porque estaba con un estado de forma Buenísimo Y bueno Y ahora lo tenemos que Forzar Bueno Algo que también pasa en el 19 La IA es un desastre Y un poquito menos en el 17 La verdad es que Se porta un poquito mejor Aunque también nos Se manda cada cagada Terrible Bueno Bueno Pues ahí está Marco Giovannetti Que quiere ser protagonista Pero nada Justito de fuerzas Y bueno Ya ha llegado John Uzaga Silva Del Sicasal V Ampler Del PDM Udo Bowles Del Tim Stuttgart Fernando Martínez de Guereño Del Puerta de Mavisa Snout Jaskula Bueno Pues nada Nosotros a lo nuestro Ya ven como andamos Todavía con los Geles Ya ven que Pulikop No hay forma de quitárselo de encima Es más Nos ataca Ahí ya parece que pincha un poquito Y bueno Se le acabó el gel rojo Seguimos a este ritmo Fíjense Un kilómetro Vamos bien La última rampa es brutal Creo que vamos a conseguir Meter algún segundo A los favoritos Lo cual evidentemente Nos va a generar una recuperación También luego Bueno pues aquí estamos En esta parte ya final Esta rampa que decíamos Que se hace pesadita Ahí la tenemos Miren 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 Un 15 14 Por ciento Bueno Vamos a ver Llegamos Si Bien Perfecto Hemos visto que entraba Roaminger Justo detrás Y bueno Vamos a ver cuánto Cuánto tiempo Hemos podido Encajarles La verdad que Estas dos jornadas de montaña Nos han venido súper bien Esta estrategia Nos ha funcionado De maravilla Y bueno Ahí estamos John Unzaga Silva V Ampler Udo Bols Martín Medegareño Patrick Snaul Zenon Jáscula Bueno No nos ha dado tiempo Y ahí tienen Prácticamente luego Con el mismo tiempo También ha entrado Choza Jovanet Igorospe Parra Xave Mauri Parfán La guía Durain Y bueno Vamos a ir ya Accediendo a la general Ahí está Mariano Rejareta Bueno 18 segundos Remotido Diecisita Roaminger Delgado también Unicop Siguen las posiciones Hay un cambio ahí En el séptima y octava posición Durain Baja al octavo Marco Giovanetti Sube al séptimo Federico Echave La novena En el décimo Eduardo Chozas John Unzaga Que sube también Del puesto 14 Al puesto 11 En la general Le sigue Anselmo Fuerte Que mantiene posición Puesto 12 En el 13 Inequi Gastón 14 José de la guía En el puesto 15 Bueno Eddie Schiper Pierde 4 posiciones Danny Russo en el 16 Sube Ample en el 17 Sube 11 puestos Seguido de Jesús Montoya Pacho Rodríguez Lauren Jalaver Lucho Herrera Y el Ruiz Calestani La montaña Sigue Pacho Rodríguez Seguido de Marino Lejarreta En esa Digamos Posición Provisional Aguilaparov Con la regularidad Publikov Mayor de jóvenes La 11 También sigue En el primer puesto Con una ventaja considerable Sobre Banesto Santos Herlandes En la combatividad La etapa de mañana Bueno actualmente llana Hasta aquí Cuidado de todo esto Nos vemos Cuídense Chau 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 Gracias por ver el video.